¿Cómo haces tú? Yo te llevo mucha más experiencia y ventaja por la edad, por los años y porque... Perdón, señorita, perdón, espero que entienda lo que estoy hablando y que no vaya a regañar a José Enrique. ¿Regañarlo? ¿Yo por qué? Bueno, porque él es un pillo redomado, igual que yo, ¿eh? Oh, sí, no vayas a negarlo. Lo que pasa es que ahora las mujeres los prefieren maduritos. Pues, yo, aunque usted no lo crea, me tengo que estar cuidando, ¿eh? Espero no haberla molestado a una dama tan hermosa y refinada. No se preocupe, por supuesto que las vulgaridades no me gustan, pero tampoco me escandalizo tan fácilmente. Bueno, es que José Enrique ha puesto una cara por lo que he dicho en su presencia. No es que esté molesto, León. Lo que no me gusta es escuchar a un hombre hablar mal de una mujer. Bueno, pero, esa mesera... La que sea. Ay, pero ¿quién te entiende? Con lo mucho que tienes que contar tú de muchas mujeres. Mírale, Blanc, cualquier hombre puede hacer lo que sea, mientras se lo permitan. Lo que no me gusta de ti son tus salardes de él. Que tengas buenas noches. Ya. No sé quién vaya a recibirnos. Ojalá sea el Capitán Esteves. Él hable español. ¿Tardará mucho? No sé. Déjame preguntar. Señor, ¿qué van a hacer conmigo, señor? Señor, ayúdeme, por favor, ¿sí? Ya cállate. Maldita la hora en que te contraté para la cantina. Ay, señor, pero si yo hice mi trabajo lo mejor posible. Mire, la culpa fue del viejo ese tipo, Lele Blanc. De veras que es un abusivo, ¿eh? Ya no vamos a hablar más de ese asunto. Te dije que fueras complaciente con los clientes. Y no me hiciste caso. Señor, pero si yo traté. Usted no sabe las cosas que yo tuve que soportar, señor. Y después, te dije que te fueras del bar. Que no dijeras que trabajabas allí. Te lo ordené. Pues sí, señor, yo lo sé, pero es que yo... Mira, vamos a ver si ahora me haces caso. Mira, muchachita. Le Blanc es el único que te puede sacar de este lío. Vas a tener que aceptar todo lo que él diga. Le vas a pedir perdón. No tienes otra salida. Además, si tú dices aquí que yo te contraté a sabiendas que no tenías papeles legales para trabajar, te mandan hoy mismo a México. Beto, ¿por qué no te vas a acostar? Tu mamá, ¿desde cuándo ya se durmió? Es que tengo que acabar ese trabajito, madrina. Pues, ¿qué tanto haces, hijo? Pues, ¿cómo que qué hago? ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Estoy trabajando en mis datos libres, en mecánica, sin que don Abelino se dé cuenta. Ni menciones a ese hombre. No le perdono que se haya mortificado a tu hermana. Ay, madrina, ya ni se enoje. Además, pues mi hermana ya está re lejos. Anda en Miami. Ha de ser como un sueño para ella. Sí. Y tú muriéndote de la envidia, ¿verdad? No, no se crea. Con que se acomode rápido y mande por nosotros pronto. ¿Sabes qué? Allá la vida es distinta. Toditita la gente debe estar en la calle ahorita mismo, divirtiéndose. No como aquí. Que se acuestan como gallinas. Tempranito para la casa. El Capitán Esteves nos encuentra. El Capitán Hughes nos va a recibir. Acompáñenme, por favor. ¿Y este procedimiento tiene que ser? No me importa. Tiene que ser. ¿De acuerdo? Bien. Yo quiero ir este camino aquí. Por favor, has a seat, Your Lady. ¿Qué te sientes? Y me déjame saber un poco sobre ti mismo. Empezando con tu nombre. Que le digas tu nombre. Oh, este... Morelia, señor. She comes from Mexico. Oh. She doesn't speak English at all. ¿De México, eh? Sí, señor. De Pátzcuaro, Michoacán, señor. Lo que voy a decir es también para usted, señor Landa. Sí, señor. Esto es una charla informal. No tienen que responder a mis preguntas. Y tienen derecho a que su abogado esté presente en esta charla. ¿Entendido? ¿Yo qué tengo que hacer aquí, señor? Estamos acá por ella. Porque ella le ha robado a un cliente mío. ¿Usted quiere llamar a su abogado? No, no. Solo eso faltaba. Señorita, ¿desea usted que le asignemos a un abogado para que esté con usted en esta charla? No, señor. Si yo no necesito que nadie me defienda, porque yo no hice nada malo, señor. Señorita, si el cliente del señor Landa ratifica formalmente su acusación por robo, usted será citada a corte y enjuiciada en un juicio criminal, ¿eh? Pero, ¿cómo criminal, señor? Si yo no soy una criminal. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? Señorita, tranquila, tranquila. Lo que yo le quiero decir a usted es que es muy importante que un abogado la acompañe en esta charla. Dígame, señor. ¿Yo qué tengo que hacer en esta conversación? Tengo derecho a saberlo. ¿Qué hago acá? Porque si resultan violaciones a la ley de inmigración, usted y la señorita tendrán que enfrentar los cargos correspondientes. ¿La ley de inmigración? ¿Conoce algún abogado en Miami que desea llamar, señorita? Pues no, señor. Yo, yo, francamente, pues... Yo no conozco a nadie aquí, ¿sabe? Yo tengo... Tengo una amiga que se llama, mire... Digo, mire, yo no sé cómo decirle a usted, ¿verdad? Pero yo no tengo ninguna amiga. Bueno, sí tengo una amiga, pero ya no me acuerdo dónde vive, señor. Bueno, muy bien. Entonces yo voy a llamar a un abogado defensor para que venga a acompañarla, ¿eh? Ahora, recuerde una cosa. ¿Usted tiene el derecho de aceptarlo o rechazarlo? ¿Me explico? Mira, Betito, te traje un cafecito con leche. Es bueno que te desvele sin tomar nada. Ay, madrina, ¿sabe? Si yo estuve en Miami, estaría tomando un buen vinito o tal vez una cerveza bien fría. Ay, ya no se va a gozar, se va a trabajar, hijo. También a divertirse, madrina. Ah, sí. ¿Y tú crees que Morelia está ya divirtiéndose? Está trabajando como mi hija Mireia. A estas horas ya han de estar acostadas descansando, hijo. Pues porque son viejas, madrina. Si fuera yo, ya le estaría dando. ¿Para qué cuento? Pero qué loco eres, hijo. De verdad, tu mamá estaba tan preocupada por ti. Allá andas callejeando y ella sin poder dormir. Ya, hombre, ni la muelas. Pues yo le dije que me esperaba a que vinieras. Qué loco eres. Ay, Dios mío, y Morelia tan seriecita. Caray, ni parece su hermano. Yo busco las oportunidades. Es más, pues yo creo que yo debí de haber sido el que se fuera para Miami. Mi hermana es muy ingenua. Quizá no sepa defenderse. Mira, ¿quién habla? Ingenua. ¿Y tú que te metiste en deudas con Abelino Robles? Por eso se fue tu hermana para zafarse de las garras de ese hombre y creía que ella la tenía comprada. ¿Sabes que yo pensé que le podía pagar todo lo que le debía? Pero pues ni modo, hombre. Tuve mala suerte. Mala cabeza, que es otra cosa. Bueno, ya, madrina, ¿no? Siempre me echa la culpa de todo. Bueno, hijo, yo lo hago por tu bien, para que sientes cabeza, que seas buen hombre, buen muchacho, para que no te pierdas y te hagas un malviviente ahí en Miami. No, madrina. No. Yo tengo ambiciones. Yo quiero tener dinero, mucho dinero, pero para comprarme ropa, para comprarme un coche del año, una moto del año, para conocer todos los lugares de por allá. pero con tan pocos centavos que vas a ganar allá, haciendo sus trabajos. Bueno, ya, ¿no? Ya párale, madrina. Bueno, quizá, ¿por qué no dejas que mejor Morelia te encamine? Morelia. Oiga, ¿ya habrá conseguido trabajo? Me estoy volviendo loco por saber de ella. A lo mejor ya Mireia le consiguió trabajo. ¿Sí? Sí. Oye, hablando de eso, qué raro que tu mamá no tenga ninguna amistad allá, ni quien le eche una mano. Pero, ¿por qué raro, madrina? Si somos de Michoacán, hombre, ¿no le digo? Sí, ustedes sí, pero ellos no. Ellos vivieron hace mucho tiempo allá, más de 20 años. No me diga. Yo no lo sabía. Es verdad. Magdalena nunca habla de eso. Bueno, una vez tu padre que en paz descanse lo mencionó, pero tu mamá le pegó chicos ojotes que mejor se quedó callado. Es raro que no tenga ninguna amistad en Miami. Ninguna. Y cuéntame cómo haces tú.